Y ya para ahora sí concluir, nosotros como musulmanes en México, sin duda tenemos que dar down, acomodar el lugar. O sea, cada quien debería de ponerse una meta de divulgar el mensaje. Ahora el mensaje no tiene que ser un mensaje de palabra, o sea, de individuo a individuo. O sea, los mensajes que recibimos de la cristiandad o del mundo occidental, no son mensajes de persona a persona, son mensajes por medio de la televisión, son mensajes por medio de algún producto comercial, son mensajes masivos. Y nosotros no hemos podido entrar o influir en la opinión masiva del entorno donde vivimos porque no usamos las mismas herramientas que ellos para transmitir el mensaje. Pues por ejemplo, un ejemplo que es hoy, algo que veo que ha funcionado y hemos recibido más visitas y más encuestas sobre el Islam es hacer publicidad y eventos. O sea, ahorita tenemos unas pancartas en el Metro de México, que no tenemos muchos recursos, pero por lo menos hemos puesto algunos. Con algunos versos, quiero reflexionar, tenemos que camuflajearlo, internamente les platico, hay que camuflajearlo un poco con el turismo, porque para cada cosa de DAO en México necesitas un permiso específico de SEGO, de la Secretaría de Gobernación. Pero no lo camuflajeamos así, con malas intenciones, sino efectivamente, pues si alguien quiere ir a hacer turismo a Tequesquiteño, efectivamente hay un lugar ahí, y efectivamente se dan pláticas del Islam y demás, pero se ve más como un turismo cultural. Esto lo sacamos, fuimos a un expo de turismo y hablamos del concepto con halal, turismo halal y demás. Y vimos que hubo una buena reacción de la gente. Abdul Bari estuvo ahí con nosotros en ese evento. Y hay muchas formas de divulgar el mensaje, de que la gente piense Islam. O sea, hay que tratar de nosotros ser como catalizadores para que la gente piense Islam, para que piense Islam de forma positiva, que no lo vea algo tan negativo, sino los pocos que ya tienen una noción negativa, que piensen algo más positivo, y los que no tenían noción del Islam, que piensen en el Islam, que piensen en el Islam como una opción de guía, que lo vean no como algo, ah mira que buena onda, tiene cosas bonitas, pero es como que lo siguen viendo, pero eso es como para allá del Medio Oriente, es como lejos de mi realidad, porque yo digo esta. No, que hay que también transmitir la universidad del Islam, y eso se puede hacer por medio de comerciales bien hechos. Hay un anuncio que hizo un griego sobre el respeto al anciano, al padre. O sea, si han visto este video en YouTube, pero hay un señor, como de 70 años, sentado en un paco con su hijo, como de 30 y tantos años, y el señor le pregunta al hijo varias veces sobre qué es eso, un pájaro, ¿no? Y el hijo está leyendo su periódico, finalmente, hay que verlo, porque no es así de feo, pero más o menos, está bonito el video, la cosa es que le pega a, o sea, le pega a un valor que todo el mundo tiene en la sociedad, y es decir, finalmente el señor se harta del maltrato del niño, le dice, espérame de acá, va por su diario, de hace muchos años, y le lee cómo, cómo este niño le hizo la misma pregunta tantas veces, y bueno, algunos musulmanes, este, han usado ese video para luego meter versos del Corán sobre el respeto a los padres, pero ese tipo de mensajes, que realmente no es fuera de nuestro alcance, a lo mejor en TV Azteca, en Televisa, a nivel DF, si sale un poco caro, a nivel regional no sale tan caro, ahorita, inshallah, con permiso de Allah, ya estamos haciendo un paquete para spots, para el evento que vamos a tener el 31 de octubre, un paquete como de 10 mil pesos, podemos meter varios spots, y aparte hacen un public reportaje, vienen al evento y todo, y así, pues matas cien, miles de, o decenas de miles de pájaros un tiro, a veces que estés con una sola persona dando mucha daba, y luego ni te hacen caso, pues hay cien millones de habitantes más, que pudieran estar interesados en saber un poco más del Islam, y también tenemos que, 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 que dar una imagen del Islam en el sentido como realmente es, recuerden que el Islam en Indonesia se divulgó por medio de comerciantes, pero no eran estos tipos de comerciantes que ahora vemos, esta es una mala interpretación que muy comúnmente vemos, no es un comerciante que llega a abrir una tiendita de artesanías en México, así no era, eran tuya, era gente que llevaba con barcos, con mercancía nueva, que no se veían, o sea, eran líderes en comercio, tenían algo de veras, tenían una mercancía que la gente realmente quería, como necesidades, este, básicas, tenían cosas nuevas, entonces la gente se acercaba a ellos por sus productos, y a la vez veían, esta gente que trae hair, que trae el bien, aparte hacen su salat, tienen barbas, pues llegan y preguntan, oye, de que, que son ustedes, o sea, llegaban con, con algo de bien y la gente los invitaba, como hoy también vemos la comunidad judía se ha dado a respetar así, aunque son un, el pueblo Magdú, o sea, Magdú, como decimos, Magdú de Aleijin, son el pueblo Magdú, Magdú, pero, este, aún así la gente, como que los llega a apreciar, claro que gastan una millonada, ¿no?, y aún así, les cuesta trabajo, pero una, pero si nosotros lo hiciéramos que somos, Naimian, y somos el pueblo favorecido por Ana Batalla, sería, o sea, lo que ellos tienen que gastar en publicidad, mil veces menos tendríamos que gastar nosotros para ganar un poco de, nosotros no tendríamos que formar programas como los Simpsons, como muchas otras cuestiones que por ahí meten este bar michuas, y meten al judío ahí, que ja, 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 fiji, buena onda el judío, y el, el musulmán a veces, cuando ya, ya empiezan a pasar por presión, gracias a, a los hermanos musulmanes que hacen esfuerzo, este, logran cambiar, pero aún así estamos en la lela, estamos realmente en la lela, y como que no estamos ni siquiera en el parámetro para hacer el cambio, me acuerdo en Kuwait, hace unos tres años, en una conferencia que me invitaron, este, eso es una ONG islámica, quizá la más grande del mundo, en ingresos y lo que gastan en DAO, este, estaban hablando del programa de DAO y todo lo que hacían, que realmente, yo me fastidié, y yo también los fastidié a ellos, porque te rompía, y decían, pero, a fin de cuentas, como que me escuchó un poco el secretario en general, y dije, bueno, a ver, Omar, que, o sea, me dieron la palabra, les dije, pues realmente, apenas había salido una película de, de los códigos de Da Vinci, dije, mira, si nosotros estuviéramos más, más despiertos, así como los judíos están ahí, cuando salió la, la resurrección de Jesucristo, estuvieron ahí, friegue y friegue, y lograron que, eh, el judío que cargó la cruz, y todo eso, lo vieran, ah, mira que buena onda los judíos, siempre meten ahí, este, eh, cuando eso realmente no está así, pero, pues, no, le metieron el, 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 el color de Hollywood, y por qué nosotros no, no, es lo que decía yo a él, bueno, en, en los códigos de Da Vinci, cuando finalmente llegaron al hombre sabio, ese gran secreto del código de Da Vinci, resulta que era que Jesús se había casado, por qué no hablar, entonces, algo mucho más interesante, más blockbuster, quizá, es de, del concilio de Nicea, de, de, la verdadera historia de la iglesia católica, cómo se formó, ahí sí, sería un hombre sabio, y haría, y la gente, por producir la película, si es de dinero, se, o sea, las cosas van, también, comentaba, eh, en Inglaterra, decía, por qué no agarran a Hugh Grant, por ejemplo, a gente prominente de la cultura inglesa, ahora los actores y demás, y lo invitan, no para que hable del Islam, pero para que, eh, le preguntan sobre qué opina de que sus películas lo están viendo en el mundo musulmán, y luego, en sus mismas, este, en su misma diserción, en lo que él está comentando de la película, pueden ustedes extraer ahí, pueden extraer, eh, abstractos de lo que él dijo, favorable, porque obviamente va a hablar favorable, porque está vendiendo sus películas, ¿no?, y va a hablar favorable a los usuarios, nomás agarran eso favorable que dijo, y hacen, eh, documentales y todo lo que ellos hacen, y, este, hay muchas, pues.